Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a preparar un rico pollo en pinol, un plato tradicional del pequeño El Salvador, pero muy exquisito, muy fácil de hacer y sobre todo delicioso. Si no sabes que es pinol, te estaré dejando una imagen para que tú sepas más o menos de qué está elaborado esta exquisita especia. Y si vas a decir, vamos a empezar con esta receta. Para este pollo en pinol, yo voy a estar utilizando lo que son 2 libras de pollo. Lo he cortado de esta forma. Ustedes pueden ocupar las piezas de pollo que les gusten. Yo estoy utilizando pechuga. También voy a estar utilizando lo que es una ramita de romero. Estaré utilizando orégano. Estaré utilizando albahaca. También hierba buena. También voy a utilizar lo que es medio chile verde, medio chile rojo. También utilizaré media cebolla picada. Un pedazo de jengibre. Utilizaré salsa de soya, salsa inglesa, cúrcuma, consome de pollo, un poquito de curry y también pasta de ajo. Y el especial que es el pinol. Le voy a dejar una captura de pantalla para que ustedes puedan ver como es elaborado lo que es el pinol. Para que ustedes puedan conocerlo si no lo conocen. Y vamos a empezar con esta preparación. Lo primero que vamos a hacer es ponerle lo que es el orégano, la albahaca, la hierba buena y la ramita de romero. También le voy a agregar el chile verde y el chile rojo. La cebolla. Vamos a agregarle una cucharadita de salsa de soya. Una cucharadita de salsa inglesa. Le vamos a agregar un octavo de cúrcuma. Le voy a agregar lo que es curry, media cucharadita, pero no va a ir rasa. Va a ir así, mínimo. También le voy a agregar una cucharadita de pasta de ajo. Le voy a agregar también lo que es consomé. Esto va a ser al tanteo. Más o menos media cucharadita a una cucharadita. Y le vamos a agregar sal al gusto. Poquito porque recuerden que todo esto contiene sal. Y esto nada más es para equilibrar los sabores en el pollo. Vamos a revolver muy bien. Integrando todo esto en nuestro pollo. Lo voy a hacer con la mano porque sale mucho que mejor. Recuerden manos limpias a la hora de manipular los alimentos. Muy bien, vamos a dejar esto reposando alrededor de 5 a 10 minutos. Para que el pollo pueda consumir todo este sabor que le hemos puesto de los condimentos. Ya pasaron los 10 minutos que dejé reposando el pollo con todo el marinado que le pusimos. Pero si ustedes quieren que el pollo les quede mucho mejor y más concentrado. Lo pueden dejar durante toda la noche o media hora o una hora antes de que ustedes lo vayan a cocinar. En una olla o en un sartén en el que ustedes vean que les va a quedar bien el pollo. Vamos a agregarle una cucharada de aceite. Y también le vamos a agregar una cucharada o media cucharadita de margarina o mantequilla. La que ustedes tengan en casa. Y vamos a empezar a agregar nuestro pollo. Vamos a agregarle una cucharada de aceite. Vamos a procurar que se nos fría un poquito para sellarlo de las superficies de toda esta parte del pollo. Para después integrarle lo que es el pinón. Por el momento lo vamos a dejar así. No lo vamos a tapar sino que lo vamos a dejar destapado. Para que no se haga el vapor. Sino que queremos y buscamos que esto se sofría un poco de todas las partes del pollo. Le voy a agregar nuestro jengibre pero se lo voy a machacar un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta forma nos va a ir quedando el pollo. Y mientras se termina de sofreír vamos a ir a hacer el preparado de nuestro pinón. Antes de continuar con la preparación déjame un comentario con el hashtag la comida es sabrosa. Todos aquellos que me comenten con este hashtag los estaré saludando en el próximo video. En lo que nos sobre con lo que es el chile, la cebolla, más los juguitos que tenga vamos a disolver nuestro pinón. Yo estaré utilizando la mitad de la bolsa que tenía. No es ni una media taza rasa. Yo la voy a poner aquí y le voy a poner alrededor de una o dos tazas de agua para disolver nuestro pinón. Como veo que mi pinón me puede quedar muy ralito, le voy a agregar la mitad de lo que tengo para que pueda quedar una salsita algo espesa. Cuando ya nuestro pollo esté así frito le vamos a agregar lo que disolvimos del pinón junto con el chile, la cebolla y los juguitos que este contenía en donde marinamos el pollo. Como ustedes pueden ver acá necesita agua así que le voy a agregar una taza de agua. En total lleva tres tazas y media de agua. Le pusimos también sal al gusto y ahora vamos a dejar que esto herva bien para que todo suelte su sabor. Y luego vamos a emplatar para que ustedes vean que tal nos quedó esta preparación. Si te ha gustado esta receta y su elaboración regálame un buen like. Yo he disfrutado tanto haciendo esta preparación es muy fácil, muy rico, sin nada de complicaciones. El pollo queda jugoso, no queda crudo, se coce espléndidamente. Lo puedes hacer y vas a comprobar que es una receta muy esquisita. Si la llegas a hacer, mándame una foto y con gusto la estaré publicando en un nuevo video. También este será una nueva forma de cómo poder saludarte. Y los primeros saludos en este video son para... En la caja de comentarios dime qué te ha parecido esta receta. También dime qué receta te gustaría que preparáramos. También en la caja de descripción no olvides que te dejo los pasos a seguir de este rico pollo en pinón. También te estaré dejando los links de mi página de Facebook como de Instagram. Para que tú puedas interactuar conmigo, dejarme un mensaje y yo con gusto te estaré respondiendo. Y recuerda, las cosas que se hacen con amor siempre saben mejor. Yo soy Mayi y para mí ha sido un enorme placer poder estar aquí para ti. Nos vemos en un nuevo video. Bye. Chau.